hermano alejate de ahí, alejate de ahí, no son de palabras no, respeto usted compadre, no se toque el arma, no se toque el arma, no se toque el arma no se toque el arma, no se toque el arma no, aquí soy policía, estoy formado a vencer o a morir si ustedes se toque el arma y disparan, yo disparo, yo disparo, yo disparo pide el apoyo hermano, pide el apoyo es un ejemplo, porque venía así si pero andan armados todos ustedes, andan armados todos ustedes andan armados solo permítanlo, solo permítanlo, solo permítanlo, solo permítanlo, nada más pero es que anda a su arma visible, justo anda a su arma visible denle la tapa gente söyle, hablemos, vengan, vengan vamos con los chicos dijo, tú elegí, pide el apoyo déjame acaso pidejo, déjame para allá hablemos no, espere, espere, espere él puede hablar, señor, él puede hablar tranquilamente con él con él pide todo el apoyo hermano, pide todo el apoyo usted tiene que ser un ejemplo señor soy ejemplo, pero así como trata a la policía, este tipo No. Una de las que me quitaron las pibras, tírales. Todas, todas, todas. Tírales. Pónganse al lugar en la pibra. Pónganse al lugar en la pibra. Pónganse al lugar en la pibra. No hay que pasar ni un carro. No hay que pasar. ¡Vaya, pájame! ¡Pájame al lugar en la pibra! va a coger en otro cuadro no, no, venga venga, venga la patrulla acá, no deja salir mi carro cruce la patrulla 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 somos la policía hago el disparo de advertencia somos la policía y por suerte mete el nube cruce la patrulla cruce la patrulla cruce la patrulla no, 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 no Habla por radio Tranquilo, no se preocupe No se preocupe No se preocupe No, si es que ya lo tengo Es que si dispara yo lo palmo Yo no tengo miedo a morir No tengo miedo a morir ¿Cuáles son los capatullos de atrás? ¿Quién puede ir atrás al otro lado?